Amigos, acompañan de alimentar a Freya. El día de hoy toca darle de comer a la consentida del herpetario. O sea, a esta nena que está por aquí. La dieta de hoy consiste en pollo, así que compré seis muslos para que mi chaparra se los coma. Agarremos uno y veamos si tiene apetito. Usualmente Freya tiene una respuesta alimenticia muy rápida, y se me hizo raro que en esta ocasión solamente se acercara a oler el alimento. Como pueden ver, era mera curiosidad, pero no tenía realmente hambre. Después de ofrecerlo a Kou por cinco minutos, Freya se dignó a agarrar su primer muslo. Vean por favor con qué flojero lo agarra, como si comer fuera lo más aburrido de este planeta. Los movimientos que ven de cabeza y de mandíbula son para poder acomodar el alimento y que de esta forma pueda pasar a través de su boca y su garganta. Los varanos no mastican. Ellos tragan los pedazos que van desgarrando de sus presas, y por eso tienen que acomodarlos bien hasta que puedan tragarlos. Y a veces esto toma tiempo, y más cuando no tienen mucha hambre. Por fin Freya se come el primer muslo, pero aún quedan cinco y tenemos que ver si tiene hambre o si va a hacer que los tire como si fuéramos ricos. Agarramos el segundo muslo y esperamos que Freya se apiade de nuestra cartera. Pero no fue así. Lamentablemente Freya nos dijo, hoy no se come. Si te gustó el video de hoy, déjalo un me gusta y compártelo. Y para saber más sobre animales, recuerda seguirme.